Mi nombre es Hernán Felipe Gil, trabajo con la Universidad de Icesi como jefe del Departamento de Planta Física y Servicios Generales. Queríamos tener la seguridad y la tranquilidad de que nuestro servicio de cafetería iba a ser muy bueno. Buscamos entonces un buen socio estratégico en ese sentido y encontramos en Palomaro una muy buena respuesta. Nosotros tuvimos una experiencia de montaje de una remodelación general de cafetería con Palomaro, un año antes del montaje precisamente de esta cafetería y esa fue una de las razones por las cuales nosotros de nuevo seleccionamos a Palomaro para que nos ayudara desde el punto de vista del diseño de este proyecto que arrancó desde un punto cero, no como el anterior que ya teníamos un montaje establecido y generamos una remodelación de lo que había. Básicamente desarrollamos una cafetería industrial con una gran cantidad de prestaciones, no solamente los hornos, tenemos también hornos de gas para panadería, tenemos servicios de aseo industriales para todos los cubiertos, losa y vajilla que se trabaja aquí en esta misma cafetería. Lo que más nos gusta acerca de este cambio que hemos tenido en el montaje de esta cafetería es que hemos ganado mucha rapidez en la atención de los estudiantes. Los estudiantes nos han comentado que efectivamente se sienten muy bien atendidos en este tipo de cafetería por la rapidez y la eficiencia en la atención para ellos. No tienen que hacer filas extremadamente largas, sino que efectivamente la fila fluye muy rápidamente y son atendidos de la misma forma. Con base en el servicio de alimentación, precisamente tenemos a Melisa que nos va a contar acerca de su experiencia en el manejo de este tipo de equipos. Hemos tenido una experiencia muy positiva, ya que estos hornos, digamos que manejan tiempos muy apropiados para la preparación de los alimentos. Los operarios ya pues como que le han cogido el manejo y ya se hacen, digamos que podemos sacar más servicios en menos tiempo para brindar un excelente servicio a los estudiantes, a los administrativos y a las personas pues que deben andar fuera. El chef de Payomaro vino la primera semana, tuvimos unas capacitaciones todos acerca de cómo se manejaba cada uno de los equipos, de cómo se abría las neveras porque también tienen una, para abrirlo tienen una, como algo específico y les enseñó a todos pues cómo debían hacerlo, los tiempos, porque se programan y todo pues de acuerdo al alimento y eso ayuda a que digamos los operarios pues manejen mejor los alimentos. Muy, muy buenos hemos sentido como operadores porque digamos que los equipos son muy buenos, son de alta calidad, no hemos tenido ningún problema y digamos que los que hemos tenido ahí mismo nos han como que colaborado y eso nos ayuda muchísimo a prestar el mejor servicio. Los invitamos a que sigan haciendo ustedes visitas en las redes sociales de Palomaro, en Youtube y en la página web. Asimismo también los invitamos a que nos visiten en la Universidad de Icesi www.universidadiceci.edu.co